Ángel David Rovella, más conocido en la web como Dross, se convirtió en tema candente en las redes sociales el miércoles 15 de noviembre debido a un mensaje que compartió en su cuenta oficial de X. El mensaje hacía referencia a la muerte del magistrado Jesús Ociel Baena y su pareja, Dorian Daniel Niadas. El popular YouTube acompañó su declaración con una foto de la misa católica de cuerpo presente en la que familiares y amigos despidieron al magistrado y su pareja en Aguascalientes. Un momento, tomemos una pausa no que los LGBT están en desacuerdo con las prácticas religiosas, whatever. Pero eso no fue todo, Dross también respondió a las críticas sobre su postura en el caso, diciendo, siéntete libre de callarme cuando desmientan la información oficial que, muchos, de tus propios colegas periodistas están publicando, tobogán de piojos. 41 años yo, 50 años pareces tú y de 43 centímetros de diámetro te quedó el ojete, paparazzi, ni una gota afuera te dejaron. El tuit del YouTube venezolano se volvió viral en cuestión de minutos y generó controversia en la plataforma, ya que muchos consideraron que el mensaje tenía connotaciones de odio hacia la comunidad LGBTI debido a cómo se refirió a la línea de investigación en curso de las autoridades de Aguascalientes. ¿Tú crees eso? Comenta. Sin embargo, si tú verificas el post de Dross, según mi opinión, en ningún momento demuestra odio. Míralo tú mismo. ¿Dross tiene razón en sus palabras sí o no? Ojo, sé que muchos dirán o no Dross no cree ni en Dios, es pansexual, etc. ¿Por qué hablas de él? Pues, ¿pero qué tiene que ver? Hay puntos de su pensamiento en los que estoy de acuerdo con él y otros en los que no, obviamente. No debemos hacer lo que los progresasen, por favor, si no piensas igual, exactamente igual como yo te odio. Después de una misa de cuerpo presente en la Catedral de Aguascalientes, los restos de Jesús o Ciel Baena fueron llevados a su ciudad natal, Saltillo, Coahuila, para que sus seres queridos puedan despedirse de él. ¿Y tú qué opinas? Comenta. Y hasta aquí llega este video. Si te gustó dale like, comenta el video y compártelo. Asimismo, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.